Señoras y señores, se viene Boca buscando el primer gol del partido. Ya llegará la caricia de Juan Román Riquelme, Sintanich, cerca del punto del penal. Intenta nuevamente Boca sobre el final del partido con Román. Va Román, permanentemente lo estaba acompañando Clemente, pero Román prefiere jugar hacia adentro porque por ahí aparece el jugador Somoza. Este es Fiatri, allí va Fiatri, que bien puesta esa pelota. ¡Tá! ¡Gol de Pablito! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca! ¡Pablito, Pablito, sí, Pablito! ¡Mouche! A los 41, Boca alcanza la punta. Le llega Lanús y le llega Vélez. Boca en Rosario con gol de Pablito Mouche. Le está ganando a Neubels por 1 a 0.